Es un poco complicado Para vos, ¿quién fue el verdadero falso 9? Para mí Falso 9, falso 9 ¿Romelo Lukaku? Romelu Lukaku Falso 9, Romelu Lukaku El falso 9 Lukaku Ya entendí el falso 9 ahora El concepto era distinto El que tenía en mente El falso 9 Que Lukaku, viejo Con Bélgica se mamó en el Mundial Terrible el falso 9 Con Bélgica se mamó Estoy en el Mundial Y se lesionó Se cagó la rodilla No, Lukaku Autogun Autogol Era gol o autogol La madre Para vos, ¿quién fue el verdadero? Tienes razón, tienes razón Lukaku, el verdadero falso 9 Jugó para el City ese final Te salió Él además Son